De Vandals Vengo con mi tropa pa' bajaros la autoestima Prima te pongo fina con estilo criminal Toma ya recuerdos en el baúl Como posters de Raúl, Roberto, Carlos y Zidane Cantan mis bandas, tu grupo hace los coros Ese niño tierno, bueno, en modo ya explotó Humo de educados, hay pasta, pillo, malboro Malumbro a mis dos faros Fuck toys, bad boys, vamos haciendo calvos Bañado ese negrita, me la suda, que sea espirno Mi primer tiro, mota buena, mota buena, bilbo Voy a ser leyenda como el mito, como bol Toma dos, quieres tres, va que solo eres un lastre Chaval, he jo insumido por la fiesta y el estrés Habrían llegado a Parquera y reventan del parque Están todos en la zurra, puta, zorra, pomejarte Parque los martes y el resto es la semana Al final todo se mal, solo se queda mi hermana Panas, yo no canto pa' nada Canto por vosotros perros, es por lo que tengo ganas Se me van los ojos, vaya culo, tienes pibas Y yo con necesario que Dios bendiga al rival Ha llegado la vez que haya llegado el caníbal Aníbal, se hace el jodido animal Yo, 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 esta noche pinto Pero pinto trenes que va, yo no afino el pico Esto es por mi chico, por ti no pipo Ding dong, llama a tu puerta el delito Despierta, Madrid Raiders ya está abierta Si hace falta destrozo a patadas la puta puerta Pone cara puta cuando metáis a que el nabo Borracho de larios las matas me representa Camina o revienta, como el lute Niña no me renta, perdona que te pute El Jerez es un orco que lleva dos kilos de pote Criado con los insos con el futbolitis de My name is there Cada vez es más autopis Marco mi terreno como un perro con su pis Sudo de murales o tengo chusta el boy de bombín Los reyes de lo nuestro, tú mi reina, yo, tú, king Yo, tú, king Que va puta, pero es mi numi El Jerez es un orco que lleva de la silencio